Oh alma cansada y turbada Sin luz en tu senda nadar Al Salvador mira y vive Del mundo la luz es sufrirá Con tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo perderán sin valor Será cada luz del glorioso Señor De muerte a vida eterna Que llama el Salvador fiel En ti no domine el pecado Hay siempre victoria en Él Con tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo perderán sin valor Será cada luz del glorioso Señor Jamás faltará su promesa Él dijo contigo estoy Al mundo perdido Ven pronto Y anuncia la salvación Con tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo perderán sin valor Será cada luz del glorioso Señor Tan lleno de gracia y amor 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 Tan lleno de gracia y amor